XAMPP vs AMPS. En este vídeo te vamos a presentar al mejor servidor local que existe actualmente. El nombre de ese servidor local es AMPPS, AMPS, y es mucho mejor que el famoso y popular XAMPP que mucha gente utiliza. Y en este vídeo aprovecharemos también para instalar WordPress utilizando nuestro servidor local, AMPS. Y entonces ponemos la intro y empezamos. Las características que hacen al servidor local AMPS realmente bueno es que cuenta con una gran cantidad de scripts que se pueden instalar con un solo clic. AMPS utiliza Softaculous que es un famoso y muy potente instalador que actualmente nos va a permitir instalar 441 scripts diferentes en AMPS. Por ejemplo, si deseamos instalar Magento, PrestaShop, WordPress, Joomla, Drupal, Moodle, Foros, Frameworks de PHP, y así hasta 441 aplicaciones distintas, vamos a poder instalarlo con un solo clic haciendo uso de Softaculous que ya viene por defecto en AMPS. Y entonces vamos a proceder con la descarga y la instalación de AMPS en Windows y luego vamos a configurar e instalar WordPress en AMPS. En este vídeo queremos que el usuario sea capaz de instalar WordPress de dos formas, haciéndolo por la forma más difícil y luego aprenderemos cómo hacerlo con un solo clic. Y es por ello que vamos a descargar WordPress desde la página oficial de WordPress. En este caso vamos a utilizar la versión 4.9. Observa como ya tenemos en una carpeta el archivo de WordPress y el archivo de AMPS. Entonces vamos a empezar instalando el servidor local AMPS. La instalación de AMPS es la típica de todos los programas en Windows. Haces clic en Next, 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 Next y Finish. La única peculiaridad es que vamos a tener que conocer la ruta donde vamos a instalar el servidor local AMPS, porque es ahí donde vamos a trabajar. El proceso de instalación suele durar unos 60 segundos. Finalizamos la instalación y vamos a lanzar nuestro servidor local AMPS. Al momento de arrancar AMPS por primera vez, en caso de que falte cualquier programa, el propio servidor AMPS se encarga de su descarga. De esa forma ya hemos instalado el servidor local AMPS y ahora vamos a utilizarlo. Podemos ver cómo la interfaz de AMPS es muy sencilla. En la página principal de administración de AMPS vamos a poder seleccionar la categoría con la que vamos a trabajar, blog, forums, framework, e-commerce, entre otras. Existen muchas otras posibilidades dentro del servidor AMPS. Para que el vídeo no se haga muy largo, no vamos a ir una a una explicándolas. Pero sí que recomendamos que el usuario explore cada parte del panel de administración de AMPS. Ahora vamos a acceder a la carpeta donde hemos instalado el servidor local AMPS. Y estos son todos los archivos que forman parte de nuestro servidor local AMPS. Existe una carpeta especial a la que vamos a prestar mucha atención, que es la www. Si alguna vez has trabajado con XAMPP, en él existe una carpeta muy parecida a la www y se llama htdocs. Vamos a crear una carpeta dentro de www y esa carpeta se llamará como tú quieras. Esa será nuestra carpeta de trabajo. Vamos a mover el archivo de WordPress que habíamos descargado antes a esa carpeta que es nuestra carpeta de trabajo. Descomprimimos el archivo .zip de WordPress. Ahora es muy importante fijarse en lo que vamos a explicar. Por razones de comodidad a la hora de trabajar, vamos a mover todos los archivos de WordPress a nuestra carpeta de trabajo. Eliminamos aquellos archivos o carpetas que ya no son necesarios. Ahora vamos a tener que modificar un archivo llamado wp-config-sample. Entonces vamos a necesitar una base de datos, un nombre de usuario y una contraseña para ese usuario. Y todo eso lo vamos a crear utilizando phpMyAdmin. Empezaremos creando una base de datos. Y entonces ahora vamos a crear un nuevo usuario con privilegios globales. Podríamos utilizar el usuario root, aunque en este caso no lo vamos a hacer para que se vea cómo se crea un usuario desde cero. Podríamos ver cómo se ha creado el usuario correctamente. Ahora vamos a volver a abrir el archivo wp-config-sample y vamos a agregarle la información que acabamos de crear. Guardamos el archivo y ya estamos listos para empezar la instalación de WordPress. Te estamos mostrando la forma más complicada de hacerlo, aunque al final del vídeo vas a ver cómo se puede hacer con un solo clic, utilizando softaculos. Es importante que antes de empezar con la instalación de WordPress, vamos a modificar el nombre del archivo que acabamos de editar. Eliminamos el sample y vamos a dejar solo wp-config.php. Ahora, en la barra de dirección de cualquier navegador, vamos a poner localhost, barra y el nombre de nuestra carpeta de trabajo. Eso hará con que se abra el instalador de WordPress. Vamos a ir siguiendo los pasos que se indican y se instalará WordPress en Amps. El proceso de instalación de WordPress es muy rápido. Una vez instalado, vamos a poder hacer el login y entrar al dashboard de WordPress. Y una vez estemos en el dashboard de WordPress, vamos a ser capaces de configurarlo, de personalizarlo, de instalar plugins, themes, entre otras cosas. Ok, ya hemos visto cómo se instala WordPress en Amps, utilizando la forma más complicada. Ahora vamos a ver cómo se hace utilizando la forma más fácil que es, a través de softaculos y su forma de instalación con un solo clic. Abrimos el panel de administración de Amps y vamos a la parte de blogs. Elegimos WordPress y hacemos clic en Install. Vamos completando los datos que se nos pide. Este proceso de instalación es mucho más fácil y mucho más rápido que el anterior. En este caso, es el propio servidor local Amps el que crea la base de datos y configura todo lo que hace falta para la instalación de WordPress. Observa cómo hemos cometido un error a la hora de elegir el nombre de la base de datos. Esos errores se avisan por parte del servidor local Amps. Esos errores se avisan. Esos errores se esfuerzos más fácil. Esos errores se refkan y se ven. Esos errores se convierten en eseSi. Un助arré al proyecto que va a la base de datos de otras cosas. Set dos cerrados. uestos a la base de datos que va a la base de datos. Moderna es como un motor que va a decir. Pues ahora eres con todo lo que va a la base de datos. Ad signals. Aquí va a la base de datos. Esos errores e lasyoras a las mentiras. Esos errores. El proceso de instalación se ha concluido con éxito Y entonces vamos a poder acceder a la dirección de nuestra web O vamos a acceder al panel de administración Y esto ha sido todo en este vídeo Espero que hayas conocido un excelente servidor local Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo